A las seis de la mañana, estaba yo, y entonces cuando yo escuchaba una gran voz, me decía, te voy a llevar, y yo le decía, sí señor, y me puse a orar, orar y a orar, y cuando yo vi dentro de mí, me veía, salía algo, sentía yo que salía algo de mi boca y se hacía grande, y salía algo todo de mí, y al ratito vi mi cuerpo que estaba tirado, y yo llorando decía, qué me está pasando, y entonces yo veía y estaba ahí, y entonces cuando yo vi, venía una mano hacia mi grande, yo veía solo la parte de aquí nada más, era tan blanco, era grandísimo, y cuando yo sentí en un ratito, cuando yo, solo que yo no sentí, cuando yo ya abrí mis ojos, estaba yo parada en una puerta blanca, y entonces yo le decía, yo estaba mirando, qué hago aquí, qué estoy haciendo aquí, adónde estoy, y me decía el señor, es necesario, y yo le decía, y cuando yo veía, las puertas se abrieron, era tan grandísimo, las puertas estaban bien grandes, y cuando las puertas se abrieron, yo veía, yo veía, oscuro, oscuro, había, había una oscuridad, tan no es igual como el de aquí, y entonces, yo le decía, yo no quiero entrar ahí, yo no quiero entrar, y me decía, es necesario, y entonces yo iba caminando, hacia adentro, y cuando yo echaba mis pasos, no podía ver mis pies, mis manos, yo hacía así, en la oscuridad, y no podía ver, y yo pensaba que solita estaba ahí, porque solita andaba caminando mientras que iba, y entonces, cuando yo escuché, le dije, señor, ayúdame, y me decía el señor, aquí estoy, me decía, y entonces, cuando yo iba entrando, los tres, cuatro pasos, yo escuchaba un ruido que hacían desde lejos, gritadera, pero miles y miles gritaban ahí, y yo le decía, ¿qué es eso, señor?, ¿qué es eso?, y me decía, es necesario, y le decía otra vez, y yo le decía, señor, ten misericordia de mí, no me dejes aquí, no me dejes aquí, y él me decía, no, aquí estoy, y mientras que yo iba, más y más, yo cerraba mis oídos, yo decía, yo no quiero ver este lugar, entonces el señor me decía, aquí estoy, y entre más adentro y adentro, yo sentía, yo, yo, yo sentía que yo no, yo sentía que me agarraban, a mí como que, me quería agarraban, manos y manos, y yo le decía, pero yo no puedo ver, yo no puedo ver, y entre más, yo decía, yo, yo estaba con mis oídos tapando, yo le decía, yo no quiero, yo no quiero estar aquí, porque ni porque tapaba mi oído, pero eso, ni porque se tapa el oído, uno, puede escuchar uno, miles y miles, y miedo, no es como una gritadera simple, sino que es, y entonces iba yo, y entonces yo decía, señor, yo le pregunté al señor, señor, ¿a dónde tienes el papá de mi esposo?, ¿a dónde lo tienes?, y yo el señor me decía, me descendía a su mano, que fue tan grande, y me decía, descendía cuando yo vi, porque yo cuando estaba en la oscuridad, porque yo sentía que estaba sola, pero el señor estaba conmigo, y entonces yo descendí, cuando él descendió su mano, la atacó, yo vi, había un blanco, y lo hizo así, y pero él decía, con una gran tristeza, con un gran dolor, decía, y descendía su mano, y decía, mira, me decía, ¿sí?, cuando yo, cuando él descendió su mano, vi la claridad que le puso ahí, cuando yo veía, manos y manos, así hacían, y así hacían, y entonces yo pude a ver, cuando mi suero estaba allí, y no le gustábamos, estaba yo, le digo, señor, ¿por qué él está aquí?, porque yo sabía que él me hubieran matado, pero yo no sabía si él estaba allí, y entonces, cuando yo le dije al señor, ¿por qué él estaba allí?, cuando él gritaba, le abría su boca, yo veía, los gusanos, son unos grandotes, no son gusanos pequeños, son grandes, le había unos hoyos aquí, como que los gusanos jugaban, y le hacía tormento, y yo se veía aquí otra vez, los gusanos eran tan grandes, tan feos, y entonces yo veía, yo decía, señor, y yo lo veía, yo llorando, le decía, señor, señor, ten misericordia de él, sácalo de ahí, sácalo de ahí, pero el señor me decía, es demasiado tarde, me decía, yo le clamaba al señor, porque yo no quería sacar, yo mi mano lo tenía así, pero el señor no me dejó de tocar, me decía que no, porque era demasiado tarde, que estaba allí, y entonces yo vi, yo le dije al señor, sácame de aquí, yo no quiero ver esto, yo no quiero ver esto, y cuando el señor, cuando yo sentí, me agarró de mi mano, y cuando yo sentí un ratito, me sacó de ahí, y cuando yo vi, ya estaba yo atrás de la puerta, y cuando yo me paré atrás de la puerta, yo sentí una gran paz, y vi, abrí mis ojos, y vi, una gran paz sentía, pero adentro, yo quiero decirles, no hay paz, hay estormentos, los gusanos, y entonces cuando yo veía, otra vez el señor, me agarró de mi mano, y otra vez, y yo no sentí, cuando, en un ratito, cuando yo sentí, estaba otra vez, hacia mi cuerpo, entonces yo veía mi cuerpo, y yo decía, y ahora, ¿cómo me voy a meter ahí? y yo estaba llorando, porque yo no sabía, pero el señor, yo estaba parada, y yo tocaba mis pies, yo tocaba mi pie, pero, helado, helado estaba, y yo decía, ¿cómo me voy a meter? y entonces, cuando yo escuché otra vez, una gran voz, que me decía, mira, me decía, y extendió otra vez su mano, yo me sacó su mano, y me hizo así, me descendió, pero era una gran tristeza, cuando mira, como está la humanidad, yo pude ver, porque él me enseñó, y yo pude ver, como una pantalla, así, lo hizo él, y yo veía, que gente se estaba bailando, en este mundo, que gente se estaba viendo, en la televisión, que no era agradable, era del señor, y entonces, cuando yo, cuando yo vi eso, y me decía al señor, me decía al señor, ahora ve, y dile a mi pueblo, proclama mi nombre, anuncia lo que tú has visto, y entonces, cuando yo, cuando yo vi, me dijo, muchos no te van a creer, y cuando él me dijo así, y cuando él me dijo otra vez, ahora sí, me dice, entra a tu cuerpo, me decía, cuando él me dijo, entra a tu cuerpo, es como, algo que él, porque él tiene poder, para levantar a los que estén en cuerpo, y entonces, cuando me dijo, métete a tu cuerpo, cuando yo me desperté, a las siete de la mañana, abrí mi ojo, y yo sentía, sentía que mi corazón, palpitaba, y yo, y dice, cuando me levanté, y me, me, me puse de pie, y empecé a orar, y yo temblando, y temblando, y temblando, porque lo que uno ve, es tormento, lo que el Señor, tiene para nosotros, y nosotros, no nos ha dado bendición, amén, por Dios, por Dios, gloria a Dios, entonces, eso es lo que el Señor, me ha enseñado, amén, gloria a Dios, este yo le doy, gracias al Señor, porque él me enseña, estas cosas, yo le digo, Señor, que soy yo, Señor, pero me ha encontrado, porque cuando venga, el Hijo del Ojo, de su poder, gloria, amén, tenemos que estar constantes, porque no sabemos, no sabemos, gloria a Dios, y entonces, yo quiero leer, quiero leer, Lucas, Lucas, cinco, Lucas doce, capítulo 12, versículo 5, dice así, pero os enseñaré, a quien debéis, temer, temer aquel, que después del, después de haber, quitado la vida, tiene poder, de echar, de echar, en el infierno, si os digo, hoy, a este, temer, dice también, el otro Mateo, 10, 28, y no temáis, a los que matan, el cuerpo, mas el alma, no puede matar, temer, mas bien, aquel, que, puede destruir, el alma, y el cuerpo, en el infierno, gloria a Dios, dice también, Isaías, 66, 24, y saldrán, y verán, los cadáveres, de los hombres, que se rebelaron, contra mí, porque, su, gusano, nunca morirá, ni su fuego, se apagará, y será, abominable, a todo, a todo, se apaga, gloria a Dios, aleluya, lo que la Biblia dice, a veces nosotros, lo ignoramos, a veces nosotros, lo empezamos a leer, como que fuera una revista, y se nos olvidó, pero cuando a veces Dios, enseña a uno real, y uno viene a decir al pueblo, porque el Señor me decía, dice lo que has visto, anuncia lo que has visto, y eso es lo que yo estoy haciendo, anunciar, gloria a Dios, yo le digo al Señor, ayúdame Señor, para anunciarlo, gloria a Dios, para que la gente vea, para que la gente oiga, gloria a Dios, que si no se arrepiente, a donde a veces nosotros decimos, no, mejor mañana, me arrepiento mañana, o pasado mañana, no sabemos, de lo pasado, ni mañana, ni más al rato, no sabemos, gloria a Dios, gloria al Señor, esa hora, tu amigo, que estás aquí, amiga, si no has aceptado al Señor, ven a los pies, porque solo Él, tiene, poder para, para sanar, cualquier enfermedad, para desatar toda la cadena, romper todo lo que haya, todos los tangos que tienes en tu mente, o que tienes en tu vida, gloria a Dios, vengan los pies del Señor, para que la verdad, Él hace las obras, porque Él es Rey, es Rey, es Rey, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, que nosotros glorificamos, le decimos, aleluya, porque Él es mío, Él está aquí, aunque nosotros no lo vemos, pero Él está aquí, gloria a Dios, aleluya, gloria a tu nombre, Señor, yo glorifico, tu santo nombre, gloria a Dios, gloria a tu nombre, Señor, Padre que muere, gloria, aleluya, tú me has mandado, Señor, y aquí estoy, aleluya, rabazado, en mi cándala, y arriba, santo, santo, el que viene, aleluya, oh poderoso de Israel, tú eres el mismo, y te voy, y te voy, aleluya, oh poderoso, Señor, aleluya, tú conoces sus corazones, Señor, tú conoces sus vidas, Señor, aleluya, tú conoces, aleluya, por fin, tú por la riqueza del Señor, tú eres poderoso, aleluya, santo, santo, aleluya, gloria a tu nombre, Señor, aleluya, santo eres, Señor, con tu mano, Señor, aleluya, y hume las bocas, Señor, aleluya, que no pueden abrir, Señor Jesús, que puedan ser tu nombre, aleluya, porque tú eres el que es salvo, el que es salvo, el que es salvo, el que es salvo, aleluya, 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 oh poderoso, Señor, aleluya, tus manos, está el Señor, porque lo que yo he dicho, Señor, viene de ti, aleluya, y yo he cumplido, Señor, lo que tú me has mandado, aleluya, tú conoces, tú conoces, más sabor, mi rica, para la llaga, y aleluya, sí, aleluya, aleluya, dice el Señor, aleluya, y la mañana, bendición, dice el Señor, dice el Señor, y que levanta, yo he cumplido, dice el Señor, aleluya, oh poderoso, es el Señor, gloria a tu nombre, gloria a tu nombre, santo es el Señor, aleluya, gracias, Señor, aleluya, bendición, Señor, aquí estoy, Jesús, aleluya, proclamando tu nombre, porque que sería de mí, si yo no lo hago, Señor, que no se lo veniente, delante de tu presencia, Señor, gracias, Señor, gloria a tu nombre, gloria a tu nombre, gracias, Señor, gracias, gracias, aleluya, gloria a tu nombre, Señor, bendito, eres Jesús, gracias, Señor, Dios bendiga,